Gracias por estar en sintonía de Canal 12, continuamos con más información. Los diputados en la Asamblea Legislativa cuestionan la legalidad del Decreto Ejecutivo 26, mientras que otros parlamentarios niegan una disputa de poderes con el Ejecutivo. Veamos el informe. La sala de lo constitucional tiene una demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto Ejecutivo 26. El partido Arena sostiene que el documento que emitió Casa Presidencial, que extiende la cuarentena y medidas restrictivas de circulación, es ilegal. Restringen derechos de la población sin que exista un régimen de excepción. Nuevamente está sobrepasando las atribuciones dadas por la Constitución y por la ley. El FMLN también argumenta que este tipo de decretos de emergencia son necesarios que los avale la Asamblea. Con este decreto estamos frente a, de nuevo, una reiterada conducta de irrespeto a la Constitución, de invasión en las competencias de la Asamblea. Aunque estas claras discrepancias no son motivo suficiente para hablar de choques entre legislativo y ejecutivo, sostiene Mario Ponce. No quiere decir que con eso tengamos alguna situación incómoda de roce permanente, porque nosotros ni la Corte Suprema de Justicia, ni al presidente de la Corte Suprema de Justicia, que a mí me consta, ni este servidor están polemizando con el presidente. Así es que no existe tal confrontación. Mientras que Gana critica la pasividad para llegar al consenso con la presidencia de la República. Teniendo en cuenta también que la Asamblea incumplió un requerimiento que hizo la Sala de lo Constitucional, donde mandataba que tanto el gobierno como la Asamblea deberían de crear una ley de emergencia, no la ley que hicieron, que es una reactivación económica. Entonces esa ley el presidente la va a vetar porque es inconstitucional, inaplicable. Los roces entre diputados y Nayib Bukele en medio de la pandemia podrían continuar si el legislativo supera el veto de la ley de emergencia emitida por el Ejecutivo y la decisión quedaría en la Sala de lo Constitucional. Además, faltaría avalar por parte de los parlamentarios 15 días de una cuarentena severa. Con imágenes de Eric Alfaro y Roberto Martínez, Inmar Batres, Noticiero Hechos.